Una cosa más aquí, en este video, hay algunos choferes que pasan cosas que quedan sin diésel y buscan diésel, ponen diésel en el tanque, el cranquea y no prende el camión Sí, porque básicamente no tienen pompas eléctricas, entonces en este caso la mayoría de camiones tienen un preñador aquí, en los filtros o en la pompa, depende qué tipo de camión sea Ustedes le agregan fuel y le primean, tienen que primear miles de veces, bastantes veces hasta que se ponga duro y alguien tiene que tratar de prender el camión a veces funciona, a veces no funciona, o si no, ponen un poquito de estar el fluido que no es recomendado, pero en algunas cosas se lo usa Ponen un poquito de fluido, alguien lo cranquea y alguien le da a primear y pues ustedes pueden lograr prender el camión sin llamar a un road service o algún asistente de la calle que les cobrara un billete por prender el camión